Nos encontramos en las costas del Pacífico con el paisaje de sus olas y afilamos cuchillos para un nuevo plato a punto. Hoy les presentamos la punta picana al espiedo. La punta picana prime es un corte triangular de textura suave y húmeda. Para esta receta prepararemos un adobo con orégano, azúcar morena, ajo en polvo, pimentón ahumado y sal. Pintamos con mostaza americana un lado de la carne, el que posteriormente untaremos con los ingredientes secos ya mezclados. El secreto de esta preparación es envolver la carne en un film plástico por unos minutos. Esto hará que el adobo penetre y se impregne mucho mejor. Luego con el espiedo pondremos la punta picana, retiramos el plástico y la llevamos a las brasas. Sobre papas partidas salpimentamos a gusto, agregamos ramas de romero y las envolvemos en papel aluminio. Las llevamos a la parrilla a fuego lento por unos 45 minutos. El adobo se derrite mientras la carne se asa de forma pareja. Con las papas en su punto, las retiramos de las brasas y con una cuchara retiramos su relleno. Las ponemos en una fuente, molemos mezclando con mantequilla. Con la punta picana prime dorada completamente, retiramos dejando reposar unos minutos y procedemos a cortar con nuestro cuchillo afilado. Ya listos nuestros cortes, presentamos junto al puré. Un corte jugoso, ideal para disfrutar frente al mar. Como siempre, calidad prime.